Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros. Sí, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe. Y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará. Hola amigos, ¿qué tal? Cada vez falta menos para que se retomen las fechas de las eliminatorias con CACAF y Costa Rica tendrá la obligación de obtener la mayor cantidad de puntos posibles para seguir con posibilidad de clasificar a Qatar 2022. La CELE deberá recibir a Panamá, visitar a México y Jamaica. A continuación, la prensa de Costa Rica ya se siente triunfadora. Pero antes de comenzar, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones que nosotros te informamos a diario. Y sin más preámbulos, comencemos. ¿Llegaremos o no llegaremos al repechaje? Esa es la pregunta que corresponde hacerse hoy, después de lo que podríamos llamar algo así como el milagro de noviembre. Minuto 94, Costa Rica rescata el partido, suma 9 puntos. 9 puntos, sí, estaba pensando en 11 ya, pero es que me fui muy arriba, ¿verdad? 9 puntos y estamos con vida. Eso es lo que la gente reclamaba, eso es lo que la gente pedía para tener un diciembre con un tamalito, con amistades, con esperanza. Pero la pregunta de verdad es, ¿llegaremos a ese repechaje? ¿Tenemos una ruta complicada? Yo quiero conocer lo que dicen mis compañeros. ¿José, llegamos o no llegamos? Yo sigo pensando que uno no nos alcanza. Sin embargo... Pero lo digo muy fórico hoy en la mañana, yo. No, no, es que, vamos a ver, siempre es importante la victoria. A veces se habla mucho de los modismos y que a veces es más importante la victoria. ¿Por qué? Porque aunque estemos, aún no estemos en un nivel, digamos, superlativo, superlativo, porque sí, realmente la selección aún le cuesta mucho trabajo. Ese partido contra Panamá, si lo llegáramos a ganar, ¿se pueden ganar partidos siendo inferior? Sí, sí, no, no. Todo depende de cómo se lo planteen. Exacto. Entonces, a partir de ahí, si se gana a Panamá, ahora sí, las puertas se abren aún más. Sin embargo, aún creo que está esa posibilidad. Al día de hoy, hay que trabajar bastante. Ya, con esa victoria, ¿se puede alcanzar el repichado? O sea, ¿qué opinan ustedes? ¿El González va a alcanzar el repichado? ¿Usted qué piensa, Panamá? Hoy, nada más va a ser como, digamos, una comparación, porque, digamos, puede ser parecido a lo que le pasó a Costa Rica en el 2010. En el 2010 parecía que todo iba perfecto. En la primera vuelta, en los primeros cinco partidos, íbamos despegados en el liderazgo. ¿Por qué? Porque habíamos ganado todo en casa, básicamente. Llegó la segunda vuelta, nos tocó un poco de partidos fuera de casa, tres seguidos perdidos, y después se nos fue y después vino el partido contra Estados y todo eso. ¿A qué es lo que voy? A Panamá ahorita, todos los puntos que tienen, la mayoría son en casa. Y a Panamá le quedan tres partidos fuera de casa muy difíciles. Que por nuestro lado hay que hacer la tarea de ganar los partidos en casa. Pero hay posibilidades. Panamá tiene tres visitas muy complicadas, que si ellos no suman ahí, nosotros hipotéticamente sumamos todos los puntos en casa, incluyendo ganarles en enero. Y la situación podría... Pero nosotros tenemos en casa a Panamá, primera final. Luego tenemos a Canadá. A Canadá. Y cerramos como están los puntos en casa. O sea, son difíciles por hipotéticamente descender la casa. Durísimos, durísimos. Pero si la hubo la visita son... México, México. Primera visita a México. Luego a Jamaica. Luego a Jamaica. Y luego a El Salvador. Y luego a El Salvador. ¿Qué fue? Que haciendo esta ruta no parece fácil. No, no. No parece fácil. Nunca lo que se le da como la idea de que sí se puede alcanzar. O sea, más que todo, si se defiende bien la casa. Hay que sí o sí, por más difícil que sea, si no se suman los nueve puntos en casa, no creo que hayan posibilidades. ¿Ese es que hay que ganar? Es una final. Hay que ir a dos puntitos, ¿no? A dos puntos. Y eso ya ir a buscar algo a México. O que Panamá, ojalá. Siguiente, por ejemplo. Un empate. Un empate. Yo en Panamá, ese partido, cuando Costa Rica va a México. Contra Jamaica. Contra Jamaica, sí. Él. En Panamá. En Panamá. Y Jamaica viene ahí. Un empate. Ah, sí, Jamaica. Y para pruebas, un par de llamadas telefónicas. Llamate a Eriksen. Llamate a La Volpe. Llamate a Matosas. Llamate a Horacio Cordero. Llamate a técnicos que no sabían lo que era la CONCACAF. Este pequeño mundo distante, en otra dimensión, que el fútbol se juega distinto. Igual la CONMEBOL. Ayer que se hacía una comparación, una cosa es jugar en Europa, una cosa es jugar en Estados Unidos, Disney World, Hollywood, otra cosa es venir a meterse aquí, una calle de tierra con polvo, dura, con botas. Esto hay que saberlo jugar. Y a mí me complace muchísimo tener un técnico que ha jugado acá, que ha ganado acá, que ha tenido éxito acá, y que por eso está con nuestra selección hoy. Por el respeto, por la admiración, y por lo que él mismo, se ha ganado. Ese brillo especial que tiene Suárez como técnico en eliminatores, tanto con Honduras, como con la selección de Ecuador. Lo del técnico Christiansen no es así, es muy distinto, y es muy distante de lo que tenemos. A este equipo hay que matarlo aquí. Hay que matarlo aquí, hay que matarlo, hay que arrancarle todo ese entusiasmo, hay que arrancarle el corazón, hay que arrancarle los pulmones a esta Panamá, hay que dejarla tambaleante. Panamá, después de jugar aquí, va a Jamaica, y después recibe a México. Me encantaría que pierdan todos los puntos. Y así ir sacando rivales. Perdón, en la eliminatoria no hay cariños, en la eliminatoria no hay hermandades, en la eliminatoria no hay amiguitos. Aquí sí, con todos nuestros compitos panameños, en el estadio y demás, pero en el fútbol, en los 90 minutos, en el pasto, en el verde, hay que ganarle a todos. Y hay que desearle, mal futbolístico, a todos. Aquí hay que ganarle a Panamá, dejarlo arrodillado, que vaya a Jamaica, y después que venga aquí a México, y ver cómo les termina de ir. ¿Qué más para nosotros? Ganar aquí en Panamá, el primer partido, tres puntos, arrancando nomás, señores, maravilloso. Yo creo que es impensable. Hay que recordar que en las eliminatorias, lo ideal para los equipos que usan clasificación, es que se caigan, los más retos de algunas selecciones. Claro. Que se caigan, que queden sin posibilidades, que todos le ganen. ¿Por qué? No importa que todos le ganen. El tema es que reduce, la posibilidad o el porcentaje, de clasificación. No es lo mismo que ocho, estén luchando por tres lugares, o que sean seis, que estén luchando por tres lugares. Ese es, el gran detalle de las eliminatorias. Entre más equipos se vayan cayendo, la teoría dice que usted puede pelear con menos. Al final que hay un equipo que a todos le gana, no importa, pero digamos que es un rival menos, que todos pueden ir. Pero si ese rival pierde hoy con uno, mañana no, mañana sí, termina siendo el lector peligroso para el tema. Si uno lo pone en la mesa, que digamos es un empate, dos empates y una victoria, o dos victorias. Pero si uno se va en los números sólidos, sacarle dos puntos a ciertos equipos, de no necesariamente ganar, sacar cinco puntos, pero le ganas a Panamá, o le ganas a Jamaica, le empatas a Panamá, en vez de sacar seis puntos, tal vez una victoria contra México y otra contra Jamaica, tal vez a veces sirve más contra rivales directos, sacarle los puntos, que sacar algo. Obviamente vos querés sacar todo, pero realmente esto va a ser muy de matemáticas, de tratar de sacar todos los puntos posibles. Por eso yo compro, no lo que vos decías Gustavo al principio. Contra rivales que uno dice, acá se puede ganar, hay que ir a ganar. Claro. Pero la nota dijo que por antecedentes se pueden calcular cuatro puntos. Pero se ha hecho. Se ha hecho. También se le ha ganado a México. Si hablamos de eso, podemos sacar los nueve. Aparte, perdón, yo entiendo las estadísticas, son una, para mí las estadísticas siempre son una referencia. No es lo mismo, y estarán ustedes de acuerdo conmigo, la Panamá, que clasifica a Rusia 2018, que la Panamá, aquí en Costa Rica somos muy dados a agrandar a los rivales, como para empezar a excusarnos por cualquier cosa que pase. Pero tenemos que quitarnos esa forma de ser. Panamá es tremendamente ganable. Yo lo veo así. Claro, hay gente que si Costa Rica pierde 2 a 0, ahí está, o no decía usted que le podíamos ganar a Panamá, a la gente que habla después de los partidos. Para mí, Panamá es un rival al que le podemos ganar. Ay, que deberíamos ganar. Es que Panamá... ¿Le podemos ganar? Yo te voy a ser muy honesto, Tau, si yo pongo... Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros. Sí. Pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe. Y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará...